El siguiente video no es un top Perdón, es que puse la palabra perturbadora en el título Pokémon es un icono Y no solamente del mundo de los videojuegos Sino de la cultura popular Tú le enseñas a alguien una foto de Pikachu Y la mayoría te va a contestar que es Pikachu Pokémon tiene videojuegos Tiene cartas Tiene juguetes Tiene figuras Tiene anime Tiene manga Tiene películas Hasta parodia Tiene Pokémon ¿Sí mamada? Mira, 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 ahí está wey ¿Qué es eso wey? Todos sabemos cómo son los juegos de Pokémon La verdad es que todos se parecen mucho entre sí Pero en el año 2016 pasaría algo importante Importante no sólo para Pokémon Sino para el mundo de los videojuegos En este año saldría Pokémon GO Un juego que revolucionó la industria gaming de celular Sobre todo Cuando en esos momentos estábamos acostumbrados a juegos Que eran una copia exacta de Candy Crush O juegos que se parecían muchísimo a Clash of Clans O juegos que se parecían mucho, muchísimo a Minecraft Llegó Pokémon GO a cambiar las reglas del juego Un juego que incluyó por primera vez La realidad aumentada Algo que pues sí, actualmente ya hizo Minecraft Actualmente ya hizo Five Nights at Freddy's Pero en ese momento muy, muy pocos juegos o aplicaciones Incluían la realidad aumentada Sí, ahorita pues la realidad aumentada Se podría decir hasta en filtros de TikTok Los encuentras Pokémon GO hizo a la gente salir de su casa Todos querían jugar Pokémon GO Todos, escúchame bien Todos los youtubers, así sean de videojuegos o no Jugaron Pokémon GO en su momento Y todos subieron videos sobre Pokémon GO Un juego donde tenías que explorar tu ciudad Donde ciertos puntos en tu ciudad eran pokeparadas Donde podías capturar ciertos pokemons En esta época probablemente escucharon muchos casos perturbadores y extraños Todo el mundo jugaba Pokémon GO Y como dicen, cuando algo es muy popular Las cosas malas no tardan en llegar Y pues sí, ese es un dicho que me acabo de inventar ahorita Así en este momento me lo inventé Nadie lo dice Y es por eso que estamos aquí reunidos en este video Veremos tres cosas perturbadoras que ocurrieron con Pokémon GO Y como lo dije, no, este no es un top Es solamente una recopilación El primer caso registrado de algo extraño sucediendo con Pokémon GO Fue a los escasos días de haber salido Y esto le pasó a una chica llamada Sheila Una chica que pues como todo el mundo Estaba buscando sus pokemons Caminando y explorando un poco la zona Sheila encontró una cerca La cual pues debía saltar Si quería llegar hacia una pokeparada Que le indicaba un Pokémon bastante interesante Sheila pues lo que hizo fue saltar la cerca Simplemente Pero antes de llegar a su preciado Pokémon A las orillas de un río Se encontró nada más y nada menos Que un cadáver en avanzado estado de descomposición Obviamente ella se asustó y lo que hizo fue llamar a la policía Y es ahí como Sheila se convirtió en la primera persona registrada en la historia En involucrarse en un caso extraño, turbio y perturbador de Pokémon GO El caso del experimento de Karim Jovián Fue un caso muy impactante en su momento Y es que estas historias en las que Ay ten cuidado con quien conoces en los videojuegos Porque puede ser un seco Te las contaba tu mamá Te las contaba tu abuelita Incluso las contaban en las noticias Que pues bueno Sabemos la historia que hay detrás de las noticias Y los videojuegos Como que no se llevan muy bien ¿verdad? Hay un juego que se llama Free Friday Demonio gratis Es un juego satánico Pero en el caso de Pokémon GO Pasó algo bastante interesante Y es que existían algo que se llamaban Los cebos Que tú ponías para traer Pokémons Era como que algo que comprabas dentro del juego Claro, este juego no podían faltarle las microtransacciones Comprabas tu cebo Lo colocabas en una área específica Y podías atraer Pokémons Atraer Pokémons incluso con suerte Algún Pokémon extraño Y claro Esto no solamente atraía Pokémons Sino también atraía jugadores Jugadores que querían aprovechar este pequeño boost Se podía decir Para capturar el Pokémon que les faltaba Hubieron muchos casos de asaltos Por culpa de Pokémon GO Y es que pues sí Imagínate Simplemente tenías que poner un cebo Y esperar a que un jugador distraído Se ponga a capturar Pokémons Llegabas, le asaltabas Le quitabas su celular Le quitabas su cartera Y ya Era el negocio perfecto Para los criminales Y claro No solamente se habla de asaltos Sino también de sexo Por eso es entonces Un youtuber llamado Karim Jovian Subió un video llamado Pokémon GO Experiment Un video en donde trataba de mostrar un punto Trataba de mostrar que Pokémon GO Debía ser supervisado por los padres Ya que en ese momento Muchos niños salían Incluso a altas horas de la noche A capturar Pokémons ¿Qué es lo que hizo este youtuber? Básicamente se fue a un parque A las 2 de la mañana Y puso un cebo A esperar si algún incauto Podría aparecer Y claro No tardó en encontrar a un niño Que estaba buscando Pokémons A las 2 de la mañana En el video se muestra La facilidad con la que Él llega Y entablo una conversación Con este niño La facilidad con la que Él llega Y le dice Oye mira Yo sé que por este lado Hay un Charizard ¿Quieres ir por él? Y el niño como si nada Va con él Obviamente este chico Después les dice Oye soy un completo extraño ¿Cómo es posible Que me hagas caso En venir para acá? Llama a sus padres Y vienen por él Y tal vez tú digas Güey pues a lo mejor Es falso Típico youtuber Que quiere ganar vistas Y aprovecharse de las polémicas Y aprovecharse De las cosas que están populares Sí güey Pero amigo mío Este mundo es horrible Este mundo Tú sabes güey Tú lo sabes Que pasan cosas espeluznantes Y créeme Que muy probablemente A alguno que otra persona Le ha de haber pasado Algo similar A lo que sucede En este experimento Usar el celular Y manejar Es algo que no se llevan güey Es algo que no debes hacer Jamás en tu vida Es algo muy parecido A conducir Mientras estás borracho Yo creo que incluso Es peor güey Y es que hasta la fecha Se han capturado Más de 150 mil Casos de accidentes Causados por Pokémon Go No tanto Causados por Pokémon Go Sino por la gente Irresponsable Y es que hay muchos casos De los cuales te podría hablar Por ejemplo El caso de una joven De 19 años Que manejaba un camión En Arizona En Estados Unidos Camión Que por andar distraída Con Pokémon Go Se distrajo Y se estrelló Contra un poste Dejando a dos personas Gravemente heridas O el caso De una mujer De 59 años Que de repente Se encontró A un güey Caminando por la calle Buscando Pokémon Al cual le pitaba Y no le hacía caso Y para evitar Atropellarlo Movió su auto Y se estrelló Contra un muro Todo por estar En el teléfono Yo sé que sueno Como mamá Pero sí güey Esto pasaba En esos tiempos Seguramente pase Todavía Pero güey En esos tiempos La gente Estaba loca Completamente ¿Has visto Esas animaciones En donde salen Miles de personas Con el celular Como zombies? Pues así Era Esa era nuestra realidad Accidentes La gente Detenía el tráfico Solamente para Capturar un Pokémon La gente se bajaba De sus vehículos Los dejaban ahí En medio de la calle Solamente para Capturar un Pokémon Habían avenidas En las que no se podía Transitar por la cantidad De gente Que estaba ahí Sobre todo En las primeras semanas Las cosas se salían De control La misma Niantic La desarrolladora De Pokémon Go Lanzaba diferentes Advertencias Campañas de prevención Sobre estos casos Y claro Estamos hablando De casos De accidentes Automovilísticos Pero incluso Güey Imagínate estar En un parque O en algo O en un bosque Tratando de capturar Un Pokémon Y te tropiezas Con algo Te rompes una pierna O te rompes un brazo Pues sí Todo esto pasaba En esos tiempos Como les digo Actualmente Son casos Que pues ya Pues ni siquiera Se hablan de ellos Porque son muy pocos La gente ya no juega Tanto Pokémon Go Pero sí La verdad es que En esos tiempos Las cosas Se habían salido De control Y pues bueno Amigos míos Ustedes que opinan Sobre Pokémon Go Que opinan De estos casos Que digo Hay muchísimos más Casos Que pues bueno Ya se siente Un poquito raro Ya siempre hay casos Que son falsos Güey Donde ya Nomás lo hacen Para ganar vistas ¿Verdad? Pero elegí Estos tres casos O estas tres situaciones En las que pues sí Eran muy comunes Toparte con gente En la calle Distraída por Pokémon Go O cosas así O también el caso De los asaltos Y todo eso Que sí sucedieron En Pokémon Go Cosas muy curiosas La verdad Espero que les haya gustado Este video Pónganme aquí abajo En los comentarios Que opinan de Pokémon Go ¿Ustedes alguna vez Sufrieron algún accidente Jugando Pokémon Go? Pónganmelos aquí abajo En los comentarios Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el siguiente Adiós